Porque la palabra de Dios es viva, poderosa y eficaz, puedes confiar plenamente en ella, pero debes sembrarla en lo más profundo de tu corazón, para asegurarte de que esta brote crezca y produzca fruto abundante, sin permitir que las promesas de Dios te sean robadas. Para fortalecer tu fe en Dios, Kenneth y Gloria Copeland crearon para ti el libro devocional, Crezcamos de Fe en Fe, que ha ayudado a millones de personas en el mundo a permanecer firmes en la fe en cada aspecto de su vida. Aún en medio de tormentas y adversidades, tu fe en Dios tiene el poder de vencerlas. Solicita gratis tu ejemplar de libro, Crezcamos de Fe en Fe. Aprende y aplica la palabra de fe en toda situación. Es tiempo de que des un paso de fe a la puerta que Dios ha abierto para ti.